¿Jesús Barco tiene impensada reacción cuando le pregunta si respalda a Melissa Klug tras escándalo con Christian Cueva y Darinka Ramírez habla de su relación con Jefferson Farfán? Jesús Barco pareja de Melissa Klug fue consultado por América hoy respecto a lo que opinan del presunto romance que habría tenido Melissa Klug y Christian Cueva siendo él casado y ella teniendo pareja El futbolista mostró un buen semblante aunque su reacción impactó porque no dijo absolutamente nada para defender a Melissa Klug E incluso la mejor amiga de la chalaca, Belin Bela, ha dicho que si alguien tiene que defender a Melissa Klug sería Yahaira Plasencia Jesús Barco se mostró con este semblante Jesús, tienes algo que decir, defender a Melissa, que la dejen así, de esa manera, ¿qué opinas? No siempre vas a estar al lado de ella defendiendo Por otro lado, Darinka Ramírez quiso dar unas breves declaraciones en su cuenta de Instagram de cómo es la relación con Jefferson Farfán Muy bien, no hay por qué tener problemas Muy bien, la complicidad que tiene con mi hija es única, estamos felices con Luana Comentó Darinka Ramírez, quien quiso demostrar que ella sí mantiene una buena relación con el 10 de la calle En comparación a Melissa Klug que vive demandando al padre de sus hijos y viceversa Hijo mayor de Melissa Klug se avergüenza de ella y se va a vivir con su padre Jefferson Farfán lo presume El hijo mayor de Melissa Klug y Jefferson Farfán hace unas semanas fue noticia en nuestro país Pues se informó a la prensa de que al parecer él el próximo año quiere vivir con su padre Y por obvias razones, si el menor hace esto, a Melissa Klug se le quita la pensión de él automáticamente Y aunque la chalaca no lo confirmó, el entorno cercano de Jefferson Farfán sí lo hizo En medio del escándalo de Melissa Klug y Christian Cueva, el hijo mayor al parecer no le está gustando nada las acciones del pasado de su madre Que ha decidido irse con su padre el último 21 de agosto Justo un día después de que se filtre la información de que la chalaca habría mantenido una relación clandestina con Christian Cueva Y obviamente Jefferson Farfán presumió este encuentro Pechanga con mis galácticos Gol de triunfo Dame luz Y etiqueta a su hijo E incluso hace esta seña señalando a la cámara Y coloca esta canción de fondo donde se escucha en medio del huracán ¿Será que el hijo mayor de Melissa Klug se irá a vivir con el 10 de la calle?